El caso de mi cabral va a dejar formalmente inaugurada esta nueva área de facturación de imágenes. Los pacientes que iban a facturar las imágenes lo hacían en el área de consulta externa, en una fila larguísima, aglomerados y sin ninguna condición apropiada de calidad para hacer esta facturación. Nosotros pensando en los pacientes, hemos dedicado, hemos organizado esta área donde los pacientes van a estar sentados, van a estar en una área climatizada, con una área acondicionada y aquí van a poder facturar todos los...